El presidente Mario López Valdés, gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Fuerte aplauso para él, por favor. Buenas tardes, quiero saludarlos con afecto, con respeto, con admiración. En esta tarde que pareciera ser que la naturaleza se pone triste por la partida de un gran sinagüense y la partida de un gran mexicano. Un gran líder empresarial, promotor deportivo, gran padre de familia, extraordinario amigo. Descanse en paz, un gran sinagüense, Juan Manuel Ley López. Con sentimientos encontrados, porque la vida me dio oportunidad de conocerlo en lo empresarial y en lo deportivo, y ahora en lo político, y habiendo acompañado a Juan Manuel, lo que fue quizás la última de muchas herencias que nos va a dejar, el gran legado en la infraestructura deportiva, en el proyecto de construir ese estadio moderno, que es el más equipado y extraordinario, no sólo de Sinaloa, no sólo de México, de Latinoamérica. Con ese sentimiento de empezar, vengo aquí a acompañar a un grupo de empresarios y jóvenes y talentosos sinaloenses que están incursionando y de manera exitosa en el mundo del turismo. Quiero felicitar a José Ignacio de Nicolás, a Mario Córdoba, a Germán Fernández, por el proyecto de este nuevo hotel aquí en Mazatlán. Agradecerle a Grupo Choice y a Sleep In, que confíen en Sinaloa y que confíen en Culiacán y en Mazatlán. La verdad que el fenómeno que vive en nuestra ciudad, Mazatlán, es un fenómeno que no se da en ningún otro destino turístico. Aquí no tenemos la capacidad en muchos momentos de atender la demanda porque la oferta se queda pequeña. Cuando hace escasamente cinco años, tuvimos una damnificación. Los cruceros se fueron, se fueron los vuelos, se fueron los turistas, se fue la inversión, pero lo que no se fue es la energía y la fuerza de los mazaclecos, de los sinaloenses, para unirnos todos con el gobierno federal, el gobierno municipal, y hacer un esfuerzo y darle garantía a las inversiones que con tanta visión se trazaron, como fue la carretera Mazatlán-Durango, como es el desarrollo de los puertos y será en el futuro, que con la llegada del gas natural vendrá a ser Sinaloa el estado más competitivo, no sólo del noroeste, sino de México entero. La verdad que lo que vive Mazatlán es extraordinario, es digno de ejemplo, se puede tomar para creer que sí se puede cuando las adversidades se hacen presentes. Este hotel que está enclavado, en la parte más bonita, más cercana a lo que ha crecido cuatro veces más, que es el turismo de negocios, muy cerca del centro de convenciones, y a la llegada de lo que es, pues un libramiento con un bulevar que le da otro rostro y otra cara a la perla del pacífico. Por la visión, por la confianza, mi reconocimiento, y seguro estoy que si lo de Culiacán fue exitoso con nuestra presencia, puedo pensar que aquello es por el potencial que tiene la capital y un poco de suerte, pero esto tengo la certeza que les irá mucho mejor. Y si nos dan un cuarto de cortesía, mejor, va a ser mejor. Es un honor para mí acompañarlos, la verdad es que ver crecer a Sinaloa, ver crecer a Mazatlán, es parte de mi responsabilidad, lo disfruto, lo gozo, y si mi presencia alienta y da confianza, y se piensa que de esa manera las cosas surgen con un mayor respaldo, es un privilegio para mí. Este trabajo no lo hemos hecho solo, lo hemos hecho en equipo. El Presidente de la República con las Fuerzas Federales nos ha respaldado para que Mazatlán sea hoy de los lugares más seguros, que sea preferido como el destino familiar más seguro de México, y que se coloque a este destino entre los lugares con mayor calidad de vida y con mayor confianza para la inversión, no solo en México, sino en Latinoamérica. Lo hemos hecho en conjunto con el Gobierno Municipal, el señor Presidente Carlos Felton, aquí está su secretaria, se encuentra fuera del país promoviendo a Sinaloa y promoviendo a Mazatlán. Sabemos que es importante los servicios que presta el municipio y tengo un reconocimiento para ellos. Pero también nosotros necesitamos trabajar en equipo. Yo siempre les dije a mi equipo, si nosotros no ayudamos, no estorbemos. Esa ha sido la política y la filosofía de mi administración. Y en el camino me encontré a un extraordinario colaborador y ahora amigo, que me ha permitido o le ha permitido a Sinaloa ser el estado número uno en generación de empleos en el último trimestre del 2015. Ninguna entidad del país generó más empleo que Sinaloa, fueron 25 mil. Son más de 494 mil empleos que están registrados en el Seguro Social. Y esto se debe al gran dinamismo, a la gran comunicación y colaboración y coordinación que tiene mi Secretario de Desarrollo Económico y le rindo un reconocimiento a Moisés Arroyo de las Baixas. Cerramos el 2015 bien y vamos a empujar para cerrar mejor el 2016, porque será seguramente la última imagen que se quede grabada de nuestra administración. Y hay grandes inversiones. Ahorita en Mazatlán se están construyendo 8 nuevos hoteles. 15 nuevos hoteles. De 27 que hemos logrado construir en la administración, a Sinaloa han llegado 9 millones de turistas, 20% más que lo que llegaron en los 6 años anteriores, y estamos de moda. Me da mucho gusto y le agradezco mucho a Javier Lizárraga que nos ayude a hacer una defensa del extraordinario estado de los 11 ríos como es Sinaloa. Le agradezco mucho. Creo que esa es responsabilidad de todos nosotros, defender a Sinaloa como ese fenómeno que ocurrió con la recaptura del Chapo Guzmán en los mochis. Hubieran visto a los mochitenses defendiendo a su ciudad. Se sintieron agredidos. Entraron a defenderlo en las redes, en todos los lugares. Es así, de veras, como le podemos demostrar a esta tierra que nos la heredaron nuestros padres cuando la defendamos con eso. Felicidades Javier. Extraordinario trabajo que se hace al frente de Codesín. Mi reconocimiento. Ojalá me mandes también una taza de café. Se ha captado una gran inversión extranjera directa. La más grande que se ha podido captar en los últimos 20 años. Y con la llegada del gas natural, que ya está terminado el gasoducto, a partir de junio habrá gas en Sinaloa y nos permitirá no solamente vivir del sector primario y del sector turístico, sino vamos a diversificar nuestras actividades, vamos a industrializar a Sinaloa. Y seguramente nuestros jóvenes que hoy los estamos educando van a encontrar aquí en Sinaloa esos empleos bien pagados que están buscando. Y eso es el desarrollo económico. Frank Córdoba, compañero también de equipo sonorense, pero adoptado sinaluense, ha hecho una extraordinaria labor en Mazatlán. Mazatlán ya vuela solo. Necesitamos que Culiacán vuele, que vuele los mochis, que vuele el fuerte. Y bueno, porque no solamente tenemos a Mazatlán como un destino seguro, nos acaba de autorizar el gobierno norteamericano, levantó el warning a los mochis y a Topolobampo. Y vamos por el de Altata y también vamos por el de Fuerte. Felicidades, Frank, por el extraordinario trabajo que has hecho. Y bueno, pues no es fácil tener 9 millones de turistas, 90 mil millones de pesos de inversión, de derrama económica. Y les digo, felicidades, gracias por la confianza. Seguro estoy que en las próximas fechas del carnaval, de la Semana Santa y de la Semana de la Moto, ustedes no tendrán de esos 74, 72 cuartos, ninguno disponible. Porque seguro estoy que supieron escoger el lugar y el espacio. Y como gobernador del Estado, les agradezco mucho esa inversión, esos empleos, 50 empleos que se están generando, los 300 indirectos que se generaron en su construcción. Y esa es la manera como vamos a hacer que Sinaloa sea un mejor lugar para mí. Felicidades a Sleeping, a Choice Hotels, con su crecimiento, con el desarrollo que tienen. Y bueno, pues es un honor para mí estar acompañándolos esta tarde. Triste para algunos, por la pérdida de un gran hombre, pero ha surgido una inversión, una fuente de empleo, y un lugar donde vendrá gente de fuera y mostrará esa capacidad y esa nobleza, esa capacidad y anfitrionía que tenemos los sinagüenses. Veo unas extraordinarias instalaciones y los felicito por eso. Gracias por hacer estos 72 espacios, lugares, donde vamos a mostrar el verdadero rostro de los sinagüenses. Enhorabuena y felicidades, disfrutemos en compañía de nuestros amigos esta gran fecha para ellos y seguro estoy que no se han equivocado porque han escogido una buena ciudad, un buen espacio y será de éxito para todos. Enhorabuena y felicidades. Gracias.